¿Qué bien gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Yo soy su compa Roma y el día de hoy les quiero enseñar otra canción súper súper sencilla para principiantes. Estuve revisando mis videos pasados y vi que tuvo bastante éxito esta canción o este video que hice, que se llama La canción más fácil en acordeón de sol. Tuvo bastantes likes y muchos de ustedes me estaban pidiendo que también hiciera algo similar, pero ahora en acordeón de fa. Así es que pues ya estamos aquí complaciéndolos. Así es que déjenme saber sus comentarios y no olviden, si pueden, apoyen con un like y empezamos. Muy bien, pues vamos a empezar rápidamente dedo 1, dedo 2 y dedo 3. Solamente para esta ocasión vamos a estar utilizando estos tres dedos. Y vamos a empezar así. Y sería todo lo que vamos a estar haciendo. ¿Ok? Vamos a empezar. Este botón es el botón o la nota de Mi. Tal vez tú tengas un acordeón de 31 botones. Si tienes una acordeón de 31 botones, estos tres botones no los cuentes, por favor. Empieza a contar a partir de aquí. Pero si tienes el dedo 34, bueno, pues estamos igual. Ok, ahí va otra vez. Fíjate bien. Ve, está prendiendo por partes. Vamos a empezar aquí en Mi. Y nos vamos a ir a Re. Luego a Do. Una vez más. Recuerda Mi, Re y Do. Después vamos a continuar con esto. Ok. Lo único que estamos haciendo es nos estamos regresando a la nota de Mi. Ahí va. Re otra vez. Y Mi varias veces. Ok. Volvemos a empezar. Por favor, te recomiendo bastante que utilices los dedos que yo estoy usando. Para que no batalles y te estés confundiendo, metiendo ya sea los dedos equivocados. Es muy importante que hagas con los dedos que yo estoy haciendo. Entonces vamos por la primera parte. Segunda parte. Nos regresamos. Regresamos directo a Re. Y luego. Después lo vamos a hacer. Nos regresamos a Mi. Pero ahora nos vamos a ir a Sol. Ok. Otra vez. Sol. Y volvemos a hacer el primero. Ahora lo voy a hacer con un solo dedo para que puedas ver bien qué botón estoy haciendo. Sin embargo, tú en casa, hazlo con los dedos que ya debes de haber visto. Empezamos. Do. Perdón. Empezamos en Mi. Mi. Re. Do. Do. Re. Mi. 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 Re. Re. Mi. Sol. Sol. Luego regresamos a Mi. Re. Do. Re. Mi. Re. Mi. Re. Y Do. Ok. Vamos a ver una última vez. Acomodando bien los dedos para que tú también lo hagas así en casa. Y empezamos con dedo tres. Tres. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Tres. Tres. Otra vez. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Tres. Uno. Y dos. Amigo o amiga, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que te hayas podido aprender la canción. Échale muchas ganas. Vete memorizando los nombres de las notas para que ya vayas conociendo un poquito más tu acordeón. Y bueno, no olvides que si eres nuevo suscríbete al canal, también dale like para que pues podamos llegar y ayudar a más personas. Y bueno, te voy a dejar algunos videos al final de este video por si tienes un poquito más de tiempo y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Bye. ¡Gracias por ver!